Este es un hecho que ya se trabajó en comisaría 14, lo trabajó la oficina fiscal, lamentablemente, bueno, una persona menor de edad, bueno, se trabajó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción, del ayudante fiscal, la persona fue puesta a disposición de la justicia, es decir, la persona mayor de edad, que posiblemente haya sido el autor, y se trabajó conforme a las directivas que impartió. Es un hecho que ya se trabajó en comisaría 14, como dije recién, la semana pasada. Esta persona estuvo detenida en comisaría 14 a órdenes de la Fiscalía de Instrucción, y después la misma Fiscalía dispuso el traslado al penal de San Rafael. Es una menor de entre 8 y 12 años, bueno, también ha sido puesta a disposición de los órganos del Estado para su correspondiente guarda y tratamiento. Generalmente, cuando se recepciona una denuncia de este tipo, inmediatamente, como cualquier hecho delictivo, se le da intervención a la autoridad judicial, él es quien ordena las medidas, y bueno, las que competen al personal policial se cumplimentan de forma inmediata, como así también los distintos organismos del Estado que están bajo, o que tienen la responsabilidad del resguardo y el tratamiento de la menor en este caso específico, ¿no? Por suerte no es un hecho que se reciba con mayor asiduidad, pero bueno, cada vez que ello sucede, vuelvo a repetir, no es un hecho que por suerte se recepciona de forma seguida, se trabaja, bueno, conforme le acabo de manifestar. ¡Gracias! ¡Gracias!